Muy buenas noches, me gusta la gasolina, dame más gasolina, pues sí, así, así está el mercado, dando gasolina. Bueno, decía allá por 1860, Henri Frédéric Amiel, no niego los derechos de la democracia, pero no me hago muchas ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos mientras escasee la sabiduría y yo apunto, y mientras abunde la estupidez. Unos años después, allá por los años 20 de 1920, ¿vale? No, 2020, 1920, bueno, pues toda esa estupidez y esa falta de sabiduría hizo que explotase medio mundo y cayésemos en una pedazo de depresión tremenda y entre dos guerras encima. ¿Ahora estamos en eso? Pues no lo sé, ya veremos a ver qué narices y hasta qué punto vamos. Pero bueno, lo importante es tener un objetivo y una guía y al final, pues intentar al menos tener unas metas que cumplir y algo que te motive, ¿no? Para seguir adelante, seguir peleando, seguir luchando, porque esto es duro, el día a día hay que pasarlo y hay que intentar, ya que estamos, ya que estamos, y el estar es voluntario, porque si no, pues uno se quita en medio y ya está, ¿no? Pero el estar es voluntario, estamos porque queremos. No quizás todo lo que queremos como queremos, pero bueno, estamos intentando hacer cosas que queremos, intentando ir hacia actividades que queremos, porque bueno, hemos pensado que queríamos hacer esto, o sea, queríamos estar en el mundo del trading, en el mundo de las inversiones o en el mundo de las criptomonedas. Bueno, pues vamos a intentar estar lo mejor posible. ¿Esto qué quiere decir? Que si, ojoder, yo si voy a estar haciendo trading, voy a intentar estar lo mejor posible. ¿Qué tengo que hacer para estar lo mejor posible dentro del mundo del trading? Pues estar sobre todo dentro de un punto de seguridad. Recordar siempre que es un mercado complicado, es un mercado de muy alto riesgo, en el cual puedes perder parte o todo tu dinero. Y esto es una realidad que está ahí, siempre, cada día, bien sea en Bitcoin, bien sea en futuros, bien sea en lo que sea, puedes perderlo todo. Hay mucho valiente que dice, no, yo, mi precio mínimo de Bitcoin como holder está en cero. Digo, hombre, yo más que valiente creo que eres tonto, pero bueno, yo qué sé, eso ya es una cuestión muy personal, ¿no? Pero eso, mi opinión es que si alguien piensa que darse en Bitcoin está cero, nos falta un tornillo cuando decimos eso, ¿vale? Y aparte, que ya te digo yo que no, es decir, no vas a quedar a esperar que valga cero. Eso, eso, vamos, me ha puesto el pellejo. En fin, es muy fácil ser valiente con los toros desde la barrera y haciendo que otros sean los que vayan a eso. Creo que me entendéis lo que quiero decir. Pero bueno, importante, decía Epícuro de Samos, el que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado aunque sea dueño del mundo. ¿Por qué? Porque lo que tienes en cada momento es la mayor riqueza que puedes tener. Si siempre estás deseando lo que los demás tienen y lo que tú no tienes, por mucho que tengas, por mucho que tengas, nunca vas a ser feliz, siempre vas a ser un desdichado, teniendo en cuenta que la felicidad, entre comillas, ¿no? Es un estado de ánimo puntual. Yo soy feliz. Sí, todo el día soy feliz. Yo estoy loco. Pero bueno, es igual. A por eso a mí no me tenéis que hacer claro porque estoy loco. Pero creo que está guay, o sea, es decir, si tú no consideras que lo que tienes es la mayor riqueza, pero que ten en cuenta que lo que tienes no solamente es algo material, es la gente que te rodea, estombientes. Si no, quítate de medio. Vaya mierda. En fin, no es un consejo de inversión el quitarse de medio, ni nada. Que haya cada uno. Bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, que no tiene mala pinta, como abrimos, tenemos cambio de horario. No sé si por ahí en otro lado del mundo se ha cambiado el horario en algunos países, en otros sí, en otros no, no tengo ni idea. Nosotros hemos retrocedido, estamos en horario GMT más 2 y pasamos a horario GMT más 1. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a tener en cuenta ahora, pues que cuando, con este cambio de horario, ahora el cambio de día para nosotros es otro. Veréis en las gráficas que ahora os pone en TradingView UTC más 1. Yo digo, ¿vale? UTC más 1 significa que estamos en horario más 1. Ya estamos en horario de invierno. Así que, bueno, tenerlo en cuenta porque ya no los futuros de ECM, si no ha habido cambio por otro lado, no van a las 12, sino a las 11. No cambiamos el mercado a las 2 de la madrugada, sino a la 1 de la madrugada. Hay cosas que varían, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verlo. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, Bitcoin, así cerraron los futuros del CME y dentro de un ratito, tiquitiquitiquitito, los tendremos, bueno, pues ya trabajando. Espero que haya suerte, que todo el mundo esté contento y que vaya más allá de ese doble techo que puede parecer en cuanto a Bitcoin. Esto es en 4 horas, ¿vale? En cuanto a Bitcoin. ¿Cómo está Bitcoin en 4 horas? Bueno, pues de momento. Ayer trazamos esta línea de tendencia, bueno, pues para ver que podría ser una opción. Teníamos también, no sé si la tenemos en la otra gráfica. Aquí tenemos marcada la ardua, ¿vale? Línea de tendencia principal, línea de tendencia un poquito más acelerada. Esa posible figura de doble techo está ahí, pero también puede lanzarse. Vamos a ver si tiro aquí. A por esta zona de resistencia de 21.500, que bueno, pues puede ser que sea la por la que quiera ir antes de coronar por la parte de los 22 y medio, que es el... Bueno, esta zona realmente es el principal objetivo, el primer objetivo importante que tenemos. Evidentemente, la zona de 20.500 que había sido en resistencia, 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 resistencia en toda esta zona, ¿vale? Pues bueno, era bastante importante para nosotros pasarla y era el primer paso. Primer paso, no, el ya nos vamos tú de moon. Es el primer paso. Recordar que esta figura de doble techo, que parece, ¿vale? No, no quiere decir que de momento sea, porque tiene que irse. Hasta que no perdiésemos esta zona de los 20.000, no tendríamos esa figura ni mucho menos. Ya la hicimos aquí. Fijaros que fuimos, subimos, caímos, volvemos a subir y nos fuimos hasta abajo y luego ya nos mandó hasta abajo. Bajo de todo. Pero bueno, vamos a ver si esta vez lo quiere hacer o no quiere hacer. Depende de cómo quieran abrir los mercados dentro de un rato. Hay que estar atentos a eso y poco más. A lo largo de la semana, recordar, ¿vale? Hemos cambiado de horario. Lo que os decía aquí abajo, vemos que tenemos el... Estamos UTC, me dio gente por aquello de UTC más uno. Antes estábamos en UTC más dos. Una hora menos. Todo nos cambia un poquito, con lo cual quiere decir que a la una de la madrugada veremos cómo la vela de diario cambia y ya cambiamos de día. ¿Vale? Ha cambiado esto un poquito. Detalle importante. Si vemos desde el día 27 del miércoles pasado, paramos aquí en la zona de los 20.775 aproximadamente. Aquí caímos, hicimos un nuevo máximo, un nuevo máximo, vuelvo a caer, pero siempre estamos ascendiendo, ¿verdad? Con lo cual, ¿qué pasa cuando tenemos esta forma ascendente, mínimos, que van ascendiendo a una zona de máximos horizontal? Pues que normalmente al final la rompemos, ¿vale? Y lo lógico es que la rompamos y nos vayamos a la zona de los 21.500. Esto viendo la figura de diario. ¿Que podía ser que también calláramos? Puede ser, pero vuelvo a repetir, no dependemos de Bitcoin, para bien o para mal. Ya sabemos que Bitcoin no depende de resultados económicos de ninguna empresa, pero el resto del mercado sí que afecta, porque queríamos que viniese dinero. Bueno, yo no, pero bueno, mucha gente quería que viniese dinero institucional y, bueno, pues ahora dependemos de eso. Evidentemente empuja y ayuda. Además, hay una noticia interesante de Visa con sus wallets, que parece que va a empezar a hacer para Bitcoin, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto son noticias muy, muy buenas para Bitcoin, a pesar de cómo está el mercado. Si el mercado va a hacer un rally de Navidad, sería muy bueno. Otra cosa a tener en cuenta, que no me gusta, ya lo dije el otro día, ¿no? Vemos que, bueno, hemos estado bajando, subiendo, el precio se ha mantenido más o menos en una línea, pero el volumen mira cómo ha ido bajando, ¿vale? Que, bueno, pues que el sábado baje, que el domingo baje. Pero llevaba tres días seguidos bajando hasta el viernes, o sea, miércoles hizo máximo, jueves bajó, viernes bajó, sábado bajó, evidentemente como tenía que bajar. Domingo, y que no ha estado mal, para ser sábado, domingo está bajando. Vamos a ver qué pasa en estos días. Esperemos que el mercado sí tenga esa fuerza, sí quiere esa fuerza y, bueno, pues podamos subir un poquito más. Esperanzas más allá de lo que ha pasado, pues bueno, ¿qué pasa cuando rompemos una línea de tendencia? La línea de tendencia más clara viene desde estos máximos en 25.000. El objetivo es ir a este inicio en un 70%, ¿vale? De ocasiones, 80% de ocasiones. Lo normal es que cuando se rompe, siempre y cuando el mercado tenga fuerza. Si el mercado decide que no tiene fuerza, se irá abajo. Y hay que pasar los objetivos, claro, vuelvo a repetir. 22.500, esta línea que tenemos aquí. Fijaros que fue esta zona del día 15 de junio, como después de la caída recuperó ahí y luego volvió a caer. Punto número uno, un máximo aquí, el día 8 de julio, ¿vale? Aquí se apoyó, que al final se perdió. Aquí se volvió a apoyar en agosto, que al final se perdió. Y aquí este pedazo de máximo que hizo el 13 de septiembre y al final se nos vino abajo. Desde este punto hasta el día de hoy se ha estado acumulando en la zona para al menos llegar a ese punto. Quizás cuando llegue a ese punto tenga un retroceso y luego vaya a subir y para romperlo. Puede ser, ¿vale? Y creo que sería con el esquema que estamos subiendo lo más normal. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que quiero hacer y sobre todo cómo abre hoy y qué desarrollo tiene a lo largo del día de mañana. Qué noticias hay. Importante fue la ruptura de la línea RSI, ¿vale? Que la seguimos manteniendo porque podemos hacer un pullback a ella en cualquier momento. Y la línea también semanal. Vamos a ver si la vemos por aquí. ¡Uy, wow! Pero bueno, la RSI es la que quiero, ¿vale? Que ya está definitivamente rota. Confirma la semana por fuera. O sea que eso es muy bueno. Muy bueno. ¿Puede hacer pullback? Por supuesto que sí. Pero bueno, de momento estamos en un punto de... superinteresante que puede ser un punto de inflexión. confirmar uno y dos suelos e irse para arriba. Pero para eso, ¿qué tiene que ocurrir? La medida de 200. Es clave ir a por esta medida de 200 semanal y romperla. Para eso, ¿qué tiene que pasar? Que vayamos a por esta línea de tendencia principal y romperla también. Tiene que pasar eso. Para que eso pase, el mercado tiene que tener cierto nivel de fuerza durante un tiempo, un periodo de tiempo interesante, importante. ¿Creéis realmente que eso puede ser así? Porque claro, en esta subida, aquí ha habido un mogollón de dinero. Fijaros, ¿eh? Desde el COVID, aquí ha habido un mogollón de dinero y mucho dinero gratis. Y era el impulso que tocaba en ese momento. Y a pesar de que era el impulso que tocaba en ese momento, no fuimos todo lo arriba que se esperaba de un ciclo, como fue, por ejemplo, el de 17 o el de 4 años antes. O sea, ha sido un ciclo menos impulsivo a pesar de tener ese apoyo institucional en cuanto a las inversiones. Es decir, que debería haber sido más fácil haber llegado y no se llevó. Entonces, digo lo de siempre, ¿no? Cuando en un ciclo pasan cosas que no habían pasado antes, como esta pérdida de la media de 200, retesteo y vuelta a perderla, tenemos que esperar cosas que no han pasado hasta entonces. Pero hay algo que sí ha pasado y es que Bitcoin en este ciclo ¿vale? Perdió un 84% aproximadamente. En los ciclos anteriores tres cuartos de lo mismo. Y en este ciclo hemos hecho de momento una pérdida máxima de un 74. ¿Significa eso que tenemos que caer un 10% más? No, pero es significativo que en todos los ciclos haya caído. Entonces, si cayésemos a un 84% deberíamos esperarlo inclusive hasta los 11.000. Podríamos. ¿Quiere decir esto que va a bajar? Ni de coña, ¿eh? No, no, no. No, yo no estoy diciendo que vaya a bajar menos hasta 11.000. Tenemos algunas mediciones que dan esa posibilidad pero a mí creo que esta línea que hay aquí en la zona de 14.000 más o menos creo que sería más que suficiente. Eso no quiere decir que no pueda haber un mechazo donde quiera. podría ser, ¿eh? O sea, yo no estoy todavía con con ese ánimo a ver, el ánimo sí, yo subidista todo lo que pueda como dice mi nieta, ¿no? Pero que hemos subido esta semana un 5.76 y se está celebrando como subida hemos subido una semana pues no sé una semana más ya no te digo brutal pero no sé una semana como cualquiera de estas yo qué sé o nada aquí ¿esto cuánto subimos esta semana? pues un 13 ¿cuánto subimos esta semana? un 25 ¿cuánto subimos esta semana? un 22 ¿cuánto subimos esta semana? un 12 ¿cuánto subimos esta semana? un 13 ¿cuánto subimos esta semana? un 13 y medio no sé hemos subido un 5.76 a ver si encajamos bien las piezas que puede ser un inicio de algo sí pero para que esto pase y realmente sea un inicio importante de algo tenemos que romper el vértice de los 25.000 ¿qué podemos hacer esta W? vamos a pintarla que hace ilusión al menos a mí me hace bastante ilusión por supuesto que la podemos hacer por supuesto que sí pero todavía queda mucho que demostrar para que vayamos a hacer esa figura porque también podemos hacer otras que tampoco voy a poner a pintar aquí ¿vale? tener esto en cuenta ¿vale? siempre porque es que luego nos llevamos los palos que nos llevamos pensando siempre en positivo en vez de en realista ¿vale? yo quiero ser positivo pero primero vamos a ir pasito a pasito suave suavecito y aprovechar los retrocesos que haya ¿vale? si vamos a seguir un movimiento impulsivo alcista vamos a aprovechar los movimientos que haya he hecho movimiento no he hecho tendencia ¿vale? porque me habéis preguntado joder y la tendencia ¿cuándo cambiaría? pues vamos esto es muy sencillo ¿qué tiene que hacer para romper esta tendencia? pues en primer lugar hacer máximos ascendentes y mínimos ascendentes a tener un camino diferente ¿eso es suficiente? no hay que romper las zonas de mínimos de los soportes y resistencias anteriores importantes ¿dónde está el soporte importante? lo que era nuestra querida Rose Line aproximadamente en la zona de 28, 750, 29.000 es decir no sé si aquí tengo yo un esquema semanal un poco más o sea más o menos aquí lo tengo en semanal puesto ¿vale? esta zona es la que tenemos que romper es decir pasar primero este vértice para hacer esa W y romper esto entonces ya podemos decir vale empezamos una estructura alcista como estructura necesitamos mínimos y máximos alcistas pero romper el mercado bajista en el que estamos tenemos que pasar lo que será el soporte bueno que tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 6 veces se tocó hasta que se rompió pues ahora debe ser una resistencia tocaremos X veces hasta que se rompa y nos podamos ir a la alza pero para eso hay que pasar primero por los 22 y medio y por los 25 ¿vale? de verdad tenerlo en cuenta porque es que estoy viendo afirmaciones que me parecen terribles y de gente inteligente pues oye a veces que me parece más una semana del 25% pues sí pues esto es una buena semana esto una semana de un 5, 72 me recuerda más a otras semanas que no voy a ir para atrás a recordarla porque ya sabéis a qué semanas me refiero ¿vale? en fin dicho esto ¿qué pasa con el resto de mercados? pues Ethereum lo está haciendo también bastante bien ha hecho un retroceso que ha ido de libro ¿veis? hasta esta zona hay gente que dice esto puede ser un hombro puede estar haciendo una cabeza bajar aquí y luego poder hacer otro hombro digo sí pero estamos anticipando muchas cosas primero dejar que baje o sea que pierda esta zona y baje hasta aquí para decir bueno pues ya tenemos un hombro y una cabeza ¿vale? HS HS bueno entonces bueno vamos a ver el total market hoy está reposando un poquito la dominancia de bitcoin hoy se está recuperando fijaros que ha bajado ahí ha bajado bastante está intentando recuperar una zona y bueno pues ahí está peleando me interesa más lo que pasa entre semana y lo que pasa es recordar de aquí al miércoles que tenemos esa reunión del FOM y que nos dirá el Power Ranger alguna cosa sea buena o sea mala pero algo nos dirá por otra parte las altcoins bueno ayer Shiba que subí un montón hoy pierde otro montón no hay más un montón que tenía ayer hoy hay mucha gente perdiendo dinero bueno pues esto es lo que tiene este mercado lo que os he dicho al principio es un mercado de muy alto riesgo esto quiere decir que mañana no puede hacer así pum y se para arriba otra vez sí puede hacerlo claro que sí pero esta volatilidad en las altcoins que ya todo el mundo se va a to the moon pues se está pagando de todas formas hay cosas positivas y tenemos aquí a Gala Games con un 21% Giro con un 14% Chilith con un 1293% que le sentará el mundial yo creo que le sentará bien a pesar del retroceso que tiene alguna veis como Chilith sigue subiendo y ya os digo creo que el mundial le puede sentar bien podemos tener aquí un hombro de estar haciendo una cabeza ¿vale? y luego hacer un hombro y se para más arriba a lo largo de este tiempo de mundial ¿vale? o sea no no pensemos que no inclusive toda esta zona que tenemos aquí puede ser un hombro todo esto puede ser una cabeza y aquí hacer otro hombro que son varios hombros pero es un hombro multi hombro que es así ¿vale? es una estructura tened en cuenta que es una estructura no es una cosa que sea exacta que hay veces que no es que esto es un poco no no es que esto es una zona de hombro esto puede ser una zona de cabeza y aquí puede estar haciendo una zona de hombro para salir disparado estar muy atentos al Chilith porque además es que el tiempo en el que estamos con los mundiales y demás acompaña ¿vale? a que haya más movimiento en todo el tema de apuestas en todo este tema eh bit 10% FTM Phantom 853 creo que tiene que tener un renacer Phantom pero todavía le queda todavía le queda un poquito de de trabajo como a todas ¿vale? Sand igual Sandbox creo que también igual que tendrá otro renacer de lo que es su metaverso etcétera etcétera pero aún creo que que tienen bastante trabajo por hacer en lo que son metaversos en general fijaros como está Facebook o meta pues eso no es mal momento pero yo creo que de adquisición de todas las FAM que han bajado tanto pero con cuidado porque todavía puede haber algún susto Waves ahí un 5 y pico y bueno pues por encima del 5 ya poca leche poca leche hay se está desinflando mucha de la subida que ha habido el fin de semana pues se está desinflando fijaros Waves con el subidón que se ha pegado hoy bueno pues está yéndose retrocediendo bastante también vamos a ver por eso como a la semana normalmente cuando hay reunión del FON 2-3 días antes se pone la cosa un poquito negativa y vamos a estar mañana y pasado dentro de esos días que nos dicen el miércoles muy importante más que la subida en sí que ya se está descontada el mercado sino las palabras que diga Powell si hubiera una subida de un 0.50 sería un pedazo de noticia y se iría todo se dispararía todo de moon pero si no y las palabras no son buenas pues lo mismo tenemos un retroceso mayor del que ese momento podemos esperar dicho esto sencillo creo que está bastante sencillo perdiendo la primera línea de tendencia tenemos un segundo punto de espera si perdiésemos esto ya sabemos que culminaremos esa M que empezamos a subir fantástico que tocamos y tenemos ya unas zonas en las que podemos apoyarnos con las dos líneas de tendencia y simplemente más con dos líneas en este caso tal y como está ahora mismo el esquema no necesitamos más más que recordar simplemente los apoyos que tenemos que lo tenemos bien claro toda esta zona que hemos roto es nuestra zona de soporte principal más si me cuando ya la hemos catado hemos retesteado esa zona y hemos vuelto al alza podemos volver a tocarla por supuesto que sí y tontear y hacer de todo un poco pero bueno no está mal yo creo que no está mal y que podemos esperar mañana un día posiblemente positivo pero lo que quieran hacer no lo sabe nadie no tenemos esa bola de cristal ojalá tuviéramos un poquito más y ojalá os pudiera compartir un poco más pero más allá del aspecto técnico que tiene hay un buen aspecto fundamental lo que he dicho en Visa haciendo esos wallets anunciándolos Mastercard también está haciendo lo suyo en general hay buen ambiente en el mundo cripto bueno si no hace el tonto Elon Musk y esas cosas pues a ver si podemos hacer alguna cosa bastante decente esta semana así que chicos y chicas como dices por invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!